En este video, te presentamos la ruta que te llevará a tu nuevo campus, Ciudad del Conocimiento. El punto de abordaje para tomar el transporte público está ubicado en la calle detrás de Walmart Universidad, cerca del centro de Hemofilia y la concesionaria Chevrolet. El servicio de transporte iniciará este lunes 7 de agosto a partir de las 5.30 de la mañana y tendrá un costo de $12.50 para estudiantes. El recorrido durará alrededor de 20 minutos y tu llegada será a las instalaciones del campus Ciudad del Conocimiento ubicado dentro del complejo Altozano. Para tu regreso, tomarás de nuevo el transporte público que te dejará en el punto de salida.